¡Consejos! Vale, pues ya estamos. ¡Hay peña, tío! ¡Con odio! Habrá que mirar donde se pone lo de sin gente porque yo he puesto... ¡Abajo! El E2. El E2 abajo, tío. Igual que en modo warfare 3. Sí. Me tengo bloqueado. Mmm... Bueno, voy a mirar. Bueno. No pasa nada. La máquina esta... Vaya puto, la gasa me ha dado. No me deja hacer nada. Establece la energía de las instalaciones. Activa los generadores de CME. Nada. Nosotros con puto freaky llevas el día. Para ponerse el cuchillo era... Espera que no acuerde. Ya como era... Sé que lo vi en el menú. Ya. Y las trampas se pueden activar ya. Invoca tentáculos que devoran los zombies. Espero que esta horda haya despedazado a la doctora Modi. Rebati, Modi. Y las placas nos las tenemos que ir poniendo. Igual que en el modo warfare 3. Hay... 3 máximo de momento. Supongo que se podrá aumentar. Estoy flipando. ¿Quién queda? Estamos pasando ronda. La relación del crecimiento del organismo. Parece rápido. O sea, raro lo rápido que empieza la partida, las rondas. Vamos. Que yo no he ido para ahí para ver los generadores. Estaba aquí que aquí está la ventaja de reanimación rápida. Para defenderlas. Claro. Lo malo de jugar con peña. Que no estoy entiendo nada. Aquí está la ventaja de stamina. Necesito un arma. 2500. Las ventajas costarán lo mismo que en... Que en el Cold War. Que cada vez que cogidas una, la siguiente aumentaba a 500 puntos. Está marcado porque tenemos que hacer las misiones, ¿o qué? Sí, es como activar la energía. Hay que defenderlo el CME. El primero estaba en la primera sala. Aquí me he cogido un arma de pared cuando me apetezca. El titán. Lo guay es que le marca como si fuera el... El Cold War. Ahora marca... Las puertas, me imagino. Por eso pone los dos lados. Porque falta un generador. Lo apentí hasta de haberlas mirado. Es esto, ¿no? El arsenal. Ah, en la puerta. Ah, esto era lo que era el maniquí en el Cold War. Lo de para mejorar las armas y los morts de munición. Lo de las... Mira, hay caramelos. Caramelos de aquí. Sí, lo de las rarezas. Qué guapos. No confíes en mí para defenderte. No confíes en mí. Pensaba que estaba comprándome un fusil de asalto y... Me compré una escopeta. Hay uno, pero es semi-automático. Baja instantánea. No. El cuchillo se ha averiguado cómo ponerlo. Eh, no. Aquí pone... Objeto para escuchar. Algo para reflexionar. Te puede comprar escudo. Para placas. Te pone... Te ha recomendado nivel 2 en la pared. Te pone por 4.000. 4.000 de dinero. Sí. Ah, en el Cold War era con restos. Lo han cambiado eso. Ah, verdad. Porque donde mejorabas la rareza del arma, era donde mejorabas el chaleco. Oh, los bichos. Como en Shadows of Evil. Se ven un montón. Aunque estamos ya en la ronda 6, tío. Vaya. Me han molestado bastante, sinceramente. Yo no. Es fácil, ¿eh? A mí me estaban dando muchísimo. Pues eso, lo han cambiado entonces lo del chaleco y ahora es con dinero. Lo malo es que te lo marca. Va, que os lo pago, toma, ratas. Pues combate la próxima a la escopeta esta. Estaba al principio. Aquí hay la AS Val. Míralo. Aquí hay unas cuevas bastante grandes. Mapa grande. ¡Oye, hay arañas! ¿Qué cojones es esto? Puta madre, ¿lo has visto, tío? Sí. ¡Qué feo! ¿Oye, tú te lo sabías o que había la daña? No, no. Sí, no sabía nada de términos. Speedcola está aquí. Esto parece Cold War, ¿eh? 100%. Aquí hay otra trampa. Hay trampas de tentáculos en un montón de sitios. Bueno, aquí ya no tenemos que tener buenas armas, ¿eh? O sea, yo ya... La copetilla esta ya... Cuidado, cuidado, ¿eh? Parece que han cambiado en lo de los restos, ¿no? Que ahora solo hay un tipo de restos. Cuidado detrás, ¿eh? Que no sé si se puede saltar. Bueno. O sea, creo que ahora solo hay restos verdes. No hay azules como en el Cold War. Es que los azules solamente servían para rachas de baja. Si no hay rachas de baja, pues... No, y para las mejoras de más rareza eran los azules. Pero ahora es todo verde. Yo me he quedado sin Muni. ¿Y me salvan? No en los de la... ¿En el Cold War era, Muni? Bueno. En el Cold War eran solo 100 puntos, creo. 250, guau. 250, está barato. Está guapo, está guapo. ¿Y los zombies gordetes? ¿Esto qué es, tío? Que se han comido aquí. Aquí tendríamos que dejar a uno, no sé qué sé cuánto, ir mirando. No hacer esto, que porra. Sume el jet en el agua y a subir el ascensor inclinado. Y aquí está la nueva ventaja. La de los puños. ¡Uh, que estamos subiendo la máquina de mejora! ¡Café con leches! Bébelo para sustituir el culatazo del árbol por un puñetazo letal. ¡Véelo, cojolla, que es lo nuevo! Espero que no se le ocurra. Pero hay que meterse en el agua, pone. Ya voy yo. Y tú también. Para subir el... ¡Paka punch! ¡Paka punch! ¡Mejoradito! 15.000 es el siguiente. Aunque es como que lo puedes subir el ascensor arriba del todo. Vale, y... Aquí se sale. Pues es extracción esto. ¿Esto qué? ¡Ah, esto es en todos lados! ¿Pero 500 qué? ¿500 qué? ¡Ah, no! Que encima te pone... Que en todos necesitas nivel, tío. ¿Estás viendo? Se desbloquea en el nivel 6. El de la rareza sí que lo puedes poner. Ah, pero yo creo rareza... ¿Cuánto tengo? Vale, puedo en azul. Bien, azul. El de 1.000. Vale, rareza. 7.000 no está mal. No, no, ahora peta, eh. El saco peta peta. Ahora mejora, sí. Y... 2.500. ¿Dónde lo pone? Bajo a la izquierda, vale. Tengo 2.50. Vale, la 10. Vale, ahora habría que buscar cosas, entonces. Y con lo verde... Y con lo verde también te puedo poner... ¿Dónde está el explosivo? Nivel 44. La madre que nos parió. Es el de... 24 de pie, eh. Pero pone grietas sombría. Este mola, eh. Este parece como el que han sacado el de la explosión y lo han puesto ahí. Sí. Vale, lo que hace falta es... ¡Hostia, tú! Olvis. Ah, vale, coño. Lo he hecho una trampa. Me han cagao. Se lo ha activado, bien, sí. Ah, faltan ventajas. Doble de punto. Las ventajas yo las he seguido diciendo, las que hemos ido pasando, porque hasta la Ronda 25 no está el... para comprar el Wunderfit. Me han activado la trampa. ¡Baja instantánea! ¡No me toques los cojones! Vale, yo me voy. Cuerpo a cuerpo te dan muchísimos puntos, eh. Por el ascensor, Mac. ¿Vienes aquí? El ascensor inclinado, güey. O no estás aquí, ¿no? No, estoy aquí, estoy aquí. O se puede ir... ¡Oh, mía! Vamos para allá, va. ¿Te puedes mover el ascensor? Sí, esto de aquí, dándole aquí. ¿Vamos para arriba? No jodas. ¿Vamos para arriba? ¡Qué guapo, tío! Este tío como se ha colado. ¿No te puedes subir por las barandillas? Vale, que lo parió, ¿no? ¡Qué guapo! ¿Y dónde vamos al principio? ¡No, está ocupado, está ocupado! Este ascensor está ocupado. Están todos por ahí por la ventana. ¡Echala, hay que comprarlo! Nada, la escopeta es el dios, eh. Hay que comprarla al principio. Aunque ahora me da 105 puntos por el cuerpo a cuerpo. ¡Ey, cubridme, cubridme! ¿A dónde es? ¿Quién me estaba dando...? Pensaba que me estaba dando 210 por 2. No, he mejorado la pistola al principio. Iba a ser que no, eh. Cagada total. Mira, titán. Coge titán aquí. ¿Me tienes pasta para el titán o qué? Sí, la has visto ahí fuera. Ahí, ahí. Ah, vale. El que activábamos antes. ¿Cómo vienes conmigo? ¿Esto qué es? ¿Dónde estás? Ahí fuera. Qué gilipollas, he tocado el cuadrado. Ven en el mirando. ¿Un especial de bichos igual? Pero estilo, vi en la cueva, creo, bajando. Vienen zombies. Bueno. Vamos, dale parado. Bueno. Nivel 3 del arma. He pagado por una misión. Darme cuenta. O sea, ahí es de las misiones. Ah, lo veo. Prueba de Samus a la trampa tentáculo para matar zombies. No sé dónde puede haber trampa. Bueno, te lo marcan en el mapa. Como si fuera la trampa de oso. Vale. Creo que no estoy diciendo que no hay ninguna. Ahí la tienes. Cuando hemos venido, había una. Ah. Sí. No tardarán. Se puede activar. Y ahí pone coste cero. Dale. No. Joder. Me han agachado tardísimo. Vamos a llamarlo. ¿Te ha hecho el taquil? Sí. No he perdido nada por eso. Munición bachita. O sea, no pierdes. Ah, no. He perdido el titán. Ahí, vale, vale. Está la mesa aquí. Ah, la mesa. Es que todo va con restos verdes, tío. Aquí está la mesa de... Tienes un reanimar, que sea una torreta, que no sé qué lo estás viendo. La de placa, rachas. Vienen zombies, eh. Cuidado. Y el reanimar, que le han puesto el límite de fabricación de tres por partida. No, no. Cuidado. Hay que salir de aquí. Vamos. Mírame la vida, tío. O sea, un cherao. Blindaje máximo. Que el límite de tres por partida me parece perfecto, porque en el Cold War era un cachorreo. Lo de fabricar 50.000. Que podrías llegar a la ronda 100 con 10 muertes o 15. Nah, hay que... Es lo que pensamos, ¿verdad? Los 24 zombies por ronda. Sí, aquí hay más. Yo creo que aquí hay más. Aquí hay muchos más. Tengo unas rachas ahora que lo pienso. Bueno, digo, la habilidad está especial. Sí, pero tendríamos que pensar en... Un mutilador, nuestro amigo. Sí, ya, vino antes. No lo vi. Luego me lo cargo. Una llave, una llave. Me ha dado una llave. Yo le he cogido por tal vez que no me la cogía en esto. El mutilador te ha dado una llave. Una llave, me ha dejado el sol. Ni puta idea. Voy rápido. O sea, que no pone... Hay que coger más escudos, tú sabes. En el marcador no pone objetos de la misión. No sale disponible. Lugar cantina. Necesitamos escudo. Estamos jodidos con tres plaquitas de mierda. Me imagino que con las mejoras de las ventajas y demás te podrías también aumentar las placas y todo. Claro, pero nos falta nivel, ¿no? ¿Verdad? Hay gilipollas que me matan. Por tu puta culpa. El tiro a la cabeza sigue funcionando. No sé cómo era la muni, que no la veo. Otro mutilador. Vale, voy a aumentar el... Vale, hay dos mutiladores. Aparta, aparta. Vale, mejorada. Ahí va una granada adhesiva. Punición máxima. Ah, sí, esta escopeta la estoy dejando, pero bien caliente. Estoy siendo el dios ahora mismo. En realidad está... Siento cuánto me pedía. Me han mutilador. Mira cómo me lo como. Para cargar las habilidades cuesta muchísimo. Muchísimas bajas. Potencia máxima. Y no le quito casi vida al mutilador con la habilidad. No, no, ¿dónde está el mutilador? Ya han venido los dos y me lo han quitado encima. Es que otra vez el juego, como en el Cold War, las escopetas son dioses. Y además con la munición puedes comprarla súper barata. Mira, el mutilador ha dejado su cañón. No me ha dado tiempo a cogerlo porque estaban nosotros dos encima. ¿Te va dando piezas? Creo que era la racha donde te transformas en él. Que salía en el tráiler. ¿Nos han dado una ventaja? ¿Quién ha hecho eso? Creo que ha sido por la prueba de maestría. Y hay que matar con el chungo. De los mejores. ¡Baja instantánea! ¡Baja instantánea! ¡Baja ahí no! Tío, no ha matado a nadie. Con el chungo. ¿Quién ha hecho que hay baja instantánea? ¿Quién lo está matando? Malditos. Y he visto quién era. ¿De qué? Está malo de matar con el chungo. Eso yo no mentiré nada, ¿eh? Y me has quitado a los zombies. Estoy matando a nadie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está malo de la misión de maestría que pone a la izquierda. Yo es que no me entero. Yo estoy intentando sobrevivir. ¿Qué te pide? ¿Algo de chungo o algo o qué? Matar con el chungo 65. Pues mira, yo estoy matando con la escopeta y a mí no... No, si solo lo he hecho yo porque solo son nueve bajas. No pasa nada. No pasa nada. Ah... Los que mandó el laboratorio puntuaron más en esa prueba. Una 16. Aquí Raptor 1. Dadme una voz si necesitáis un air fracking. ¡Veo la escopeta! Necesito mejorar o coger ventajas. ¿A qué se podía comprar? No, ¿dónde se compraba? Mierda, he tocado para abajo. ¿Qué es el chico ya? Me voy con el pacán pacha abajo. La caja, por cierto, ni idea, ¿no? 30.000 por la mejora. ¿La caja? ¿Dónde se...? El haz de luz. No parece que está muy lejos. Buenas noticias, gente. Tenéis más cabezas a las... ¡Toma! Trae esa harina. Las ventajas no han llegado del precio. Que esto sea letal. Te ha dado lila la caja. No, no, que... Yo no estoy de la caja. Yo estoy con mi escopeta del principio. Y no me muerto. Pero ¿dónde se pone más? O sea, el escudo al final era por nivel, ¿no? O sea, méteme más placas. Lo podrías comprar. Lo de tener dos placas encima, ¿no? A la vez. ¿Dónde se compra? El escudo de dos es el que viste en la bajada. Ha aparecido una amalgama. El mini jefe. ¿Quién es de arriba? Buah, seguramente ha muerto el de nuestro equipo por él. Vale, yo lo mato. Pero ¿dónde estáis? Píleta, mío. Estoy yendo... ¿Cómo le decíste? ¿Estás donde está campando? Estoy yendo hacia arriba. Pero estás donde estábamos, ¿no? Todos. Sí, no ha vuelto a aparecer aquí. Pero está recargándose. 40 segundos. Pero el paga en pancha abajo no. Arriba, estoy. Sí, pero estamos abajo. Pero es que no podemos subir. Vale. Nos faltan segundos. Tiene que enfriarse. Atrapa. Te he pegado el latigazo. Tipo con la lengua como el... ¿Ahora no me habla el nombre? El limitador. Sí, y encima es asqueroso, ¿eh? Puedes estar dando la vuelta que te pilla igual. Uy, tienes dos de... Dos placas. Tengo que hablar contigo. Para que me indique dónde. Ahora subo. Tengo que se agarra. No mueras. Eso sí, ¿dónde está para coger munición? ¿En tu lado o en el otro? Aquí tienes muni y tengo aquí muni. De lujo. Pues... Ahora voy. Espero que tengáis buenas armas, porque yo no le hago nada. ¡Eh, puto! Ven aquí. Escopeta. ¿No me has dicho que te estás reventando o...? Zombies, escopeta. Siempre. No robéis. Llave de no sé qué ponía. Mira, esa roja. Llevo una llave naranja. Recompensa de Google. Pero es de objetos. Llave de botín. ¿Hay algún botín? Me han dado dos chicles. ¡Pedazos! Yo he perdido un chicle. Ah, bueno, por la misión, ¿no? ¿Te ha gustado, cadáver asqueroso? Que es especial, ¿no? ¿Solo? ¿Solo? Es una especial, pero antes vinieron zombies. Ah, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. Otro es el mismo sitio. Para investigar más, eh. Bien, bien. Yo he cogido el Laikiri y Presti. He cogido de la cueva. ¿Qué cueva? Indícame dónde has cogido las placas. nos bajamos antes por aquí, siguiendo el camino tiene que ser el 1 vale, dedícame vamos a que termine la ronda de ellos aquí enfrente estaba 9 de las placas por 4.000 es verdad, ya sé dónde estamos aquí está la ikiri una vez solo eh, que dices, veteame más o solo se ponen 2 placas solo solo 2 y después es restablecer el blindaje vale, hay que ir y está la de lujo, vale, ¿qué más? Presti que está aquí enfrente me va a ir de lujo, Presti a ver bien tengo 4-7 todavía y después quería seguir investigando pero he tenido que subir la ventaja que estaba aquí abajo es la del cuerpo a cuerpo no, cuerpo a cuerpo no y... pues que no sé si hay más camino placas, aquí hay una placa mira, aquí se compra la última el ledres sí, está en lila si quieres cogerla no sé si eran 10 no nos paremos, no nos paremos aquí 10.000, sí ¿te vuelves conmigo? sí, sí giro vale, vale vale, bien nivel 5 el arma increíble mira, lo ves es lo que decía se han jodido ahí tontito me piro no lo aguanto vamos para aquí arriba o sea que ahí ahí en lila es el tercero aquí puede estar la caja ah, bueno ¿está buscando la caja? estaba arriba ¿no? la caja tal vez por este ascensor que no mata, eh vamos por ahí al ascensor subimos subimos el ascensor mira, mira mira la escopeta mira la escopeta mira la escopeta mira la escopeta ¿qué bien es? un hueco, tío sí, sí le ayudo, le ayudo nivel 8 del arma, tío me la voy a pasar este arma, eh ¿dónde se pulsa? yo qué sé pero tengo que pagar yo, ¿qué? había que pagar pero no sé apuntarme hacia atrás que antes me salía pero lo fuerte es que no adiós perdón, es verdad eso ha sido muy cruel yo he mirado y he picao aunque sin querer ¿dónde va esto? ¿es el principio? es que jugando nosotros podríamos mirar hostia, mira esto oh, cuidado no lo piques ah, lo han puesto desde el principio esto el inductor de destrucción ah, ¿que estamos en el principio? ¿esto es del principio? sí, no y me refería desde el principio del juego porque en el Cold War lo pusieron como a los 6 meses o así vale vamos a dar un par de vueltas para aprender el mapa esto es el principio sí vamos por el otro lado el azul, el azul cógete el azul está aquí atrás atrás justo donde quería ir porque esta puerta se puede abrir sí mira, la escopeta no tengo puntos mira, la escopeta para la próxima me voy a sobrar no puedo colgarme la que me he comprado la palatilla es esto de aquí ¿dónde está? la he comprado no me he pedido por aquí, ¿no? mira, esta esta es de la pared la SG-89 vale la que va a ir cherao mira, ¿no es la caja? ¿está marcando? ¿qué coño está marcando? ¿está la caja aquí? no no, es el ar de luz y está bastante lejos ¿esto qué es? ah, está aquí abajo está aquí mira, a correr es para correr aquí si tienes algo para quitarme los juanetes dámelo que me lo llevo ¿no me ha pasado Randa? vale, me ha tocado el sofocel un guila hostia otra vez el cherao no esperabas toparte con un asesino de cadáveres veterano, ¿eh? ¡y puto caso! pírate, 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 pírate ¿lo habéis visto? ha pasado algo bueno ¿se puede sentar? vale tira, tira, tira que viene un cherao ¿para abajo? sí es que viene el tocho y lo malo del tocho es que viene con amigos en tu derecha ha cambiado el arma que tenía mejorado ¿por la escopeta? ¿por qué? no, por armas de cajalilas el de más movilidad o sea, el de correr te mueves de lujo, ¿eh? con el omnimovimiento que hay en la COP6 sí, pues te puedo decir que apuntas y te mueves y pierdes derecha muy rápido no tiene sentido y todo por el de resistencia, ¿eh? ¿el chetado murió? no lo sé venía con todos estos el problema es que el pavo ese murió cuidado, el terras tuyo móvete ahí está que estilipollas, este nos quiere matar el cabrón lo ha enganchado ya, gracias el escudo no, tío, déjame, puto bicho vale, donde le brilla le hace mucho más daño hay que apuntarle donde brilla ya me lo he cargado ¿dónde está? no, si está muerto me ha dejado que me dejan gracias el detener no coges la bomba mientras ahí baja instantánea que asco de gente, tío bueno pero es que te deja llaves pero no sé dónde abrir o sea, otra vez te pone llave de botín recompensa de gobel me pone opción de aprovisionar pero si esta es la forma de conseguir chicles con las llaves esas patético, ¿no? como poco en la cabeza, por favor o sea, llevamos 20 rondas y dos chicles que en la que usted realmente llevaría es lo mismo pero no sé dos chicles azules otra vez el bicho ah, vale eres tú fuera te va a quedar el bicho grande el bicho grande es el que más me molesta sinceramente habrá que comprarse la mejora es que sois 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 lo que salva el triple escudo lo que salva de nombre hasta que se haga una alta te lo reviento en dedos a mí antes me rodearon tío una de los chiles y todavía tenían plaga y media increíble la caja sigue está en el mismo sitio he tirado algo pero no me da bueno lo bueno es que te da directamente la rareza y la ha palmado espera que viene otro puñito mutilador y detrás vendrá otro no si mi arma favorita un helicóptero habrá quemado la caja uy hay algo en el suelo quiero verlo aparta coño cañón de mutilador que mierda hago con eso es la racha del transformarte en mutilador creo pero que viene detrás uno quiero probarlo viene detrás uno en donde estaba en la caja vale me lo cargo un momento es que con el tiro de la cabeza y el escudo me lo cargo en dos segundos un cabum me regalo para descansar la caja en teoría te da cosas buenas pero a ver quiero picar la racha el oso o sea esto es el disparo menuda mierda llave de botín pero tenemos llave yo tengo una llave lila pero no se donde mirar mira ponle la pantalla pesado el artillero porque es con la flecha de abajo cuidado muévete 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 te matan eh o no no sé si te matan o estás quieto ahí yo te estoy viendo pero no te hacen nada a ver manejo eh para confirmarlo pasan de bien como el Cold War creo y si fue el truco del inmortal creo que hayan vuelto a poner lo mismo me tengo que ir de ese sitio te lo tengo que dejar pues en teoría hay barco islas y demás pero no sé claro es que estos tíos han comenzado que se a pasar rondas y aquí nada me voy para arriba vale extracción podemos hacer extracción eso es el teléfono de aquí quieres hacer extracción si la quieres dar vamos a probarlo 500 zombies mi nivel síguete ya vale épico extracción te tienen que aceptarlo necesito mínimo dos como como no acepto vienen muchos zombies para arriba nada es que han muerto los dos no se ha acertado no es que no he visto el botón que era no no tranquilo muévete ¿a dónde te vas? por aquí dentro me estaba yendo me voy para arriba estamos muy pegados también vienen los voladores no ni idea el de arma 11 es que de verdad también me está pareciendo que me pegan de lejos aquí también está el chaleco de dos placas en el edificio este pero creo que el de tres solo está abajo si matas a un mutilador ahora un coche me ha dado a mí la torreta centinela a ver ¿y dónde era la raveza? abajo ¿no? lo de la raveza era en la mesa había una ahí arriba en este lado ya a ver más o menos ya me lo voy sabiendo ¿eh? el mapa la de aquí vas para arriba al principio ¿no? aquí Stamina Stamina ¿dónde estaba? ¿en de correr? sí estaba en el lado izquierdo donde estaba yo dando vueltas en el edificio ahora no lo voy a encontrar estoy al lado de Titán aquí, aquí sube arriba del todo de mi lado arriba del todo aquí y entra adentro prueba de Stam plataforma de artillería vale estaba en la primera puerta que abrimos desde el principio ¿no? ¿qué? ¿sales? aquí o salimos o que sigo que las hostias que yo disfrutan mejor una segunda vez o estoy muerto tengo que mejorar pero es que son 30.000 vale en rareza jodería pero me gustaría saber dónde se abre por la llave yo no he visto nada este arma la acabo de coger no hace mucho nivel 3 ya no hay que tener ascenso que vamos para abajo un momento voy mira pone que me ha tomado mil zombis jodense y tú el mil uno por poquito no puedo mejorar que asco me trae dinero me ha ayudado a partir a uno cobarde vale y aquí y mejoramos rápido mira el dorado y la munición no tengo bueno pero la arma es dorada ya está a dorada has llegado en teoría te daban menos restos sí pero solo puedo esto o sea no le he puesto no le he podido ni poner lo que te pone hay de modos de munición no puedo porque tengo 200 todavía yo quería buscar la caja después oh mierda me quedo sin muni la arma esta creo que es una ligera va bastante bien no quería ir para abajo nivel 12 de arma que podrás comenzar como en el otro como en el Cold War te puedes poner con más nivel pero podrás ponerte cualquier arma que quieras ¿no? sí y personalizártelas como quieras para cuando te toquen en la caja o de pared o lo que sea que lleven los accesorios que quieras sabes que me ha salido un mutilador y de dos balas me he reventado de dos tirajos tío y ahora voy a mejorar a nivel 3 y ahora voy a mejorarla a nivel 3 que se va que se va el ascensor bueno ahora vamos a por los bichos uy algo mía que ñuelo increíble a ver funciona con esto un hellstone le he puesto un mod de munición incendiaria igual se lo he puesto a esta pues si si ponéis la pantalla no sé si la has mirado la pantalla táctil el mando te salen los objetos y ahí te sale la llave que llevas objetos personales si seguridad y colisionador sonido que será algo especial el colisionador sonico 311 a ver donde está munición máxima 24 a ver si hacemos una abstracción en la 25 si te parece si pero tendrán que hacer bueno ahora como se ha ido el otro creo que tú tienes que aceptar y ya está hubo una amalgama me sigue me tiraba al agua no he visto como saltabas y me he quedado loco no tenía escapatoria a ver hostia que me he caído puto agua como se sube un multilador dos y era mal te salvo ¿dónde estás? ¿debajo? sí y la amalgama también me sirve a ver a ver puta madre cabrón ¿este te está molestando? ala ¿qué más quiere morir hoy? el napalm ¿qué es más? bien, bien atrás vamos, 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 vamos vamos, vamos está chupado este fuego yo me lo como yo pero goma ¿qué es esto? artillero de helicóptero para mí me ha sacado ah, vale bien coge esto mi llave de botín toma máscara menos desbloqueado cuidado que hacen respawn muy inyección mutante esto es lo que te transformas vale, vale oye ¿dónde está el modo difícil, tío? aquí a partir de la 25 que menos de la pierda que estamos jugando de 4 no sé si se habrá bajado de 3 yo creo que sí porque el anterior no ha durado mucho la ronda bueno, pero de 3 estamos acostumbrados a jugar de 2 nada, está chulo este mapa más o menos menos ella en la primera partida ahora falta lo de la barca y todo eso la barca las llaves ya me lo dirás mañana tú ya jugarás ya iremos descubriendo no, no hay zombies ¡ah, tío! míralo vendedor de vehículos pues vamos a darle dale, dale, dale ¿vienes? bien, lo encontramos bueno, ¿conducís yo? sí, sí, conduzco yo ¿y dónde voy? por ahí, fuera ¿aquí? sí wow increíble wow ¿dónde voy? ahí hay como una bola pero no te apuntes sí, la ha explotado como las bolas de Modern Warfare 3 tóxicas que habían en los sitios infectados y está marcado donde puedes ir con las huellas esas rojas ¿abaracamos aquí? sí ¿ah, qué? ¿hola? ¿está Tanás? ¿estás aquí dentro? puede estar la caja aquí pone el prospector habla objeto objeto ¿cómo, cómo, cómo? y hay una pala ¿y pierdes la...? ¿cómo una pala? he cogido una pala aquí y pone que era un objeto personal objeto personal estás pasando el juego ¿y ahí al fondo? aquí podemos coger otra barca la munición ¿y esto? un arma ¿y por qué ponen esto aquí, tío? ¿para qué coño quiero yo esto aquí? hay una hay para poner la rara de esta esto está la más relacionada con el easter egg seguro ven, 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 ven ven, ven ven ¿qué hay? ¿con la pala? ¿está aquí? ¿está aquí? ¿está ahí encima? ¿está ahí encima? vamos voy esto está difícil, ¿eh? bueno, vamos a centrarnos de los zombies después lo hago eh, no coge barca coge barca coge barca coge barca puedo tirar el conmocionadora y lo hago David, expediente del sujeto número 704 es posible un camuflaje de la ligera ¿tienes dinero para comprarme una barquita? lo necesito bueno, si me cubres tú detrás yo aquí cubro no, pero viene viene chetao no, pero viene chetao no, pero viene chetao no puedo dispara, dispara dispara un montón voy a estar dando en los voladores pero no lo ha peido y lo postre lo de los mutiladores que hiciste hay muchos mutiladores en este a ver, con la escopera es fácil o sea, no me no me voy a quejar llave de botín dorada me la llevo y yo también tengo ¿pero dónde? dorada desde el principio vamos a coger una barca nueva vale, vámonos a otro sitio ¿por qué personaje llevas? a ver no sé cómo se llama abajo ¿qué lado lo ves? ah, de la historia te ha cogido eh, sí no me lo he cambiado ¿en el barco seguramente? en el barco se puede subir que he visto una escalera está por aquí y a ti te ha salido ahora también lo del chicle, ¿no? ¿qué chicle? ¿qué te han dado? me ha puesto un chicle sí ¡hostia! ¡hostia! tres desafíos diarios llevo no sé si es por los desafíos diarios ahora que lo pienso cuidado, cuidado cuidado, cuidado me están padeando pero fuerte están agresivos, ¿eh? pues ahora que lo pienso no sé si cada vez que he conseguido un desafío diario me han dado un chicle bien, bien tiradores vale, aquí hay armas por aquí se puede subir al barco es como que la isla donde estábamos de la cárcel es la principal donde están todas las ventajas y todo que está bien para pasar rondas y después alrededor hay... mira, aquí está la máquina del Wunderfist de ventajas aparece a partir de ahora una 25 así que justo hemos venido y será siempre aquí cóbreme si, el Wunderfist no cambia de ubicación oye las ventajas son muy solo hay ocho de lanzamiento ¿te refieres a eso? ah, lo guapo acabo de hacer agujeros negros porque como me he comprado el la nueva esa que han metido en la máquina de mejora este barresco me recuerda vaya locura macho no, me extraña que sigamos vivos no se me ha congelado no muni, 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 muni muni creíais que me habíais pillado eh ahí está antes se te había congelado también o solo a mí a mí cuando estábamos aquí pegados ¿no? sí, estaba dando la vuelta y justo además a mí se me ha congelado pero sigo picando yo por donde vale pero con todo el sitio que han dejado esta vez yo creo que sí que pondrán bastantes ventajas esto tiene pinta que el doble aquí hay un 50% eh ahora meten muchas más bueno, el Cold War lo tuvieron que dejar para hacer el siguiente juego pero esta vez no les pasaba lo mismo no les va a morir vale, vamos a ver porque aquí no está la caja ¿no? para la llave ¿dónde está? para tirar allá hostia 27 que me algo me ha golpeado me algo me ha golpeado y me ha hecho jiji esta no es la isla principal no no, porque es ahí a la izquierda prueba de Sam la habrá pulsado el otro una boca menos que alimentar hay que moverse para la izquierda ha aparecido el mutilador detrás chareco mía chareco ahí hay aquí en el 3 voy por la playa yo hay una ubicación de caja y no hay salida ah, pues genial ¿no? si, lo que yo quería morir en la playa esta viene una horda bastante bestia tío, conmocionador eh, ¿podemos irnos nadando o qué? oye, la conmocionadora es una pura mierda acabo de tirar una y ni caso le hacen que tío, el puto señor no hace nada como aguantamos como eres hombre tira para allá no, aún no no ando nos quedamos sin muni aquí sin nada ando a mí no me sacan de mi playa tío a ver, me he puesto en el agua pero sigo en la playa mira, mira, entonces ay, yo estoy en tierra ¿dónde estás tú? agua ¿me jodas tío? que yo estoy recibiendo todo pero si yo no me apartaba te metía a los zombies delante no, hombre aquí, aquí, aquí juntos tira la cabeza Dios mío hay un artillero bueno, te lo cojo nada, está chulísimo aunque llevaba la inyección mutante lo voy a probar tú tienes el artillero, ¿no? coño, yo ya ni tengo como una inyección ¿le doy? espérate, que me da ven, ven ven, es que me he dicho un muni me he quedado sin muni hay ronda especial 28 volvemos a la barca y vamos a otro sitio aquí, aquí, aquí hay una barca encima vale nada, pues no sabemos dónde utilizar la llave aquí se puede entrar, ¿no? vamos a ver creo que este parece la isla principal ¿no ya? por aquí se puede subir haciendo rappel dispara un poquito y nos lo cargamos no se puede subir haciendo rappel pero lo gracioso es que somos cuatro y el mapa es grande y todo el rato no paran de bueno, este que se ha quedado pero es que el otro no paran de de seguirnos ¿sabes? y tu mujer de la vida, tío no me explica al principio fueron a muerte a los generadores después ya, nada yo pensaba que eran pros, tío inútiles que son esto se ha pirado mira, yo he hecho a verme el mapa y con suerte me he cogido esta escopeta que me ha salvado y voy sobrado a mí una caja me ha dado armas decentes al menos a mí pone XM4 me ha dado un fusil asalto ya sé dónde estamos aquí hay el chaleco de dos no, yo no sé dónde está aquí, en la pared ¿es el que hemos cogido? el E2 no, hemos cogido el de este lado la ventaja de atrás hay una ventaja la has visto, ¿no? eh, sí en el bebida elemental coño, esto me suena ya, eh activa la trampa atrás ¿dónde se activa esta trampa? no me enganches, hombre no sé no sé dónde se ahí apártate claro que estoy apártado claro que estoy apártado la que me sigue no tiene sentido tírame un cóctel qué mami con este tío ¿dónde está? subo, subo ¿me has visto? le he regateado tengo casi bien iba el escudo coño, ¿y tú qué haces? qué guapo tío mira, son, me he llegado a ver, a ver dónde se compra lo guay es que se coge muni o del suelo o hay muchos sitios de compra de muni no es difícil no verlo y nivel 10 no, no me callo ¿dónde está la puta muni, tío? vale, se me terminó yo quiero, yo quiero probarlo también tercera persona, eh he jugado un montón de arma ¿realmente el R2 hay o qué? eh, sí, meter cañonazos joder tío, si el multilador tampoco hace nada más solo te tira cañonazos y cuando se cansa te embiste bueno, nada, creo que en la 30 me piro, eh voy a poner pausa y nos piramos y si podemos hacer extracción es que extracción, no sé a quién no le da la gana es en la 31, no hay igual sí aparte de algún momento dime si encuentras una caja de muni me han dado un chicle ahora me he compensado un chicle un por dos que es lila ok ah, y la caja ahora está en lila, ¿no? ¿o no es eso? sí, se le ha puesto como un agujero encima como los agujeros de letra oscuro mira, me están dejando caliente mira, 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 mira como me están dejando me han jodido un escudo, eh tendría que mejorar al 3 la... está abajo y paga un punch o, sí oh, nivel 11, eh o, nivel 11 sí, lo he llamado nivel 11, ¿estás? sí profesional ah, juegazo, eh yo me pienso viciar a muerte esta mierda eso te pasa por ir mirando a las musarañas hostia, me ha ido sin recorrer yo no voy a jugar con esta escopeta, tío hasta que lo tenga hasta que tenga el personaje al prestigio máximo hasta que lo tenga por probar Liberty Falls que ya lo haremos mañana, me imagino a ver si me puedo poner esta escopeta que muy tranquilo porque la mía se ha ganado tus galones Bueno, el arma para ser una ametrallada ligera ha matado decente en amarillo y al 3 Igual es que estoy muy acostumbrado también a la chetada que era el modo Wafall 3 Hombre, primera partida, ronda 30, eh Hemos ido por las islas al final Y porque me tengo que ir, eh Porque yo no puedo ser más rato Porque si no me he pegado más Hasta que me mataran Pero con esta escopeta, tío Yo creo que duro Sin flipar, no sé Calculando el daño que tiene O que está al máximo Yo creo que hasta la 40 Fácil 500 eliminaciones con un fusil de asalto Ah, pues no se ha metrallado a ligero, entonces La Model L El fusil de asalto Es que hago bola Y me cargo a todos con la escopeta, tío No, no, yo creo ronda 50, eh Me puedo hacer con esta escopeta No exagero Con una misera escopeta Pasa que si supiéramos más del mapa Podríamos ir a por armas especiales Las piezas y todo Y las llaves Bueno, es el primer día A ver lo que hay que hacer Habría que comprar reanimar, ¿no? Ya que estábamos Un jugador ¿Puedes darte? ¿Con qué botones? El flecha de arriba, ¿no? No tengo ni idea A mí no sale Sí, flecha de arriba Vale, ¿dónde es? Al punto de encuentro, dice Vale Indícalo, huevón ¿Eh, abajo? No Ahora, ¿no? Objetivo iniciado ¿Dónde es eso? Está arriba, está arriba No, no Yo creo que es una isla, ¿eh? Baja por aquí ¿Eh? Eh, gilipollas Grazas para mí Te sigo, pero me está entrando una paliza Bueno, bien Estáis poniéndote Pudillas No Vale, sí Al agua puede saltar Ay, hijo de puta A mí ¿Te creías que me iban a matar? ¡Soy inmortal! Es que es una isla Que está lejos Seguro, ¿eh? O sea, que no sé Dónde está la barca Tendrías que haberle pedido, tío Ay, me estáis siguiendo Hombre, me han matado, huevón Entonces he tenido que reanimarme Y tirarme en plancha Que me he comido un zombie en la caída Hay muchos bichos O sea, yo no sobrevivo No, agáchate, agáchate Debajo del agua ronda ¿Qué te da? Joder, qué profesional es Eh, tío Parece que sea yo el puto friki Eh, no soy el friki yo ¿Vale? Tenemos un minuto Minuto 40 Digamos Eso sí ¿Vienes cargado el L1 y R1? Eh, no Me he quedado un cuarto Ahí va que yo Entonces estamos un poquito Me digo para dispararlo por si acaso Hay algo tóxico que se escucha, eh Era una isla No tengo casi munición, por eso No, viene un monstruo o algo, eh Por debajo del agua Lo veo, lo veo ¡Corre! Joder, puta Hay que matar 90 zombies He mirado tu flecha de cada ciudad Eh, eh, amalgama Amalgama No quiere que te pongas el agua Otro chicle, gracias Pero no quería eso Claro Lo que nos está persiguiendo Es algo que no quiere Que nos metamos en el agua Para extracción ¿Quieres reanimar? No ¿Dónde está, huevón? ¡Mira, va! No tengo placas Ahora Ni yo Me he perdido, Presti Y yo todo Pero aquí salimos con vida ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Seguros, segundos, 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 segundos! Tenía el especial Es que se va a quedar el amalgama vivo De verdad Tenía el especial Es que no le conseguíamos bajar el de esto La vida Ah, pues es la primera vez Que nos habíamos Teníamos que haber cogido la barca Y con la barca Hubíamos tenido más tiempo Pero ha estado chulísimo, eh Una barca y rachas Que no llevábamos ninguno Ha sido triste Ahí nos hemos sobrado Que no le vamos a tener Y o Mussabin Y ¿Bus? ¿Bus? Todo ake